Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show Es que lo que pasa es que le quiero hacer una broma a mi marido A tu marido... Oye, si tú eres muy chiquita, ¿qué edad tienes? Tengo 18 ¿18 años? Sí, aparte estoy enferma Oye, ¿y en los 18 ya? Ya, ya, ya estás casada Sí, de hecho ya hasta tengo dos bebés No manches, tu chón del 50, Chantula Sí, en serio A ver, ¿y a qué edad te casaste? ¿Cómo te llamas primero? Dime Me llamo Selsin ¿Cómo? Selsin ¿Selsin? Sí ¿Y ese nombre de chón no lo sacaron? Pues no sé, me lo pudo mi papá Guau, Selsin Oye, ¿y de qué edad te casaste, Selsin? Ah, mira, esto lo que pasa es que yo me casé desde los 15 Hija de tu madre Pero bueno, platícame tu broma, Selsin Ah, mira, es que lo que pasa es que mi marido me cela mucho con un amigo que yo tengo que se llama Carlos A ver, espérame, ¿cómo se llama tu marido? Está bien ¿Y por qué te cela que te vistes muy coqueta? No, pero nada más con mi amigo Carlos ¿Y por qué con Carlos? Ay, no sé, estoy loco Pero yo supongo que algo ha de ser Carlos, te ha de coquetear o... Bueno, esto es lo que pasa que una vez, pues él y yo nos peleamos porque me voy yo hablando con él Y entonces él y yo nos llevamos muy pesados ¡Oye! ¿Y pesado cómo? ¿Qué le llamas llevarse pesado? O sea, de que yo le digo, ay no, pues no te vayas con esa vieja, tú eres mío, o él me dice así Ah, o sea, tienen jueguito de palabras entre ustedes Ajá Entonces, este, me escuchó y se enojó y luego, pues se salió y se llevó mi teléfono Entonces, para esto, Carlos me volvió a hablar Y yo le contestó y pues me dijo que, pues la verdad, me dejara en paz Que no me molestara, que porque yo estaba casada y eso Ajá Entonces mi amigo Carlos, pues me dijo que no, pues que no éramos nada ni nada Pues que simplemente sí le gustaba yo, pero pues que hasta ahí ¿Y qué edad tiene Carlos? Carlos tiene como veintidós O sea, más o menos de la rodada de tu marido Ajá Yo quiero que le anuncie a mi marido Ajá Entonces yo le voy a decir que si puedo pasar a recoger al niño a casa de mi abuelita Para esto, mi abuelita no quiere a mi hijo ¡Qué raro! ¿Y luego? Entonces yo le voy a decir que pase a recoger al niño con mi abuelita Porque yo lo dejé entonces para esto él se va a enojar Ajá Entonces, este, que me diga, pues que dónde estoy, qué velocidad Es que salió una fiesta Ajá Entonces, pues tú así como que me estás hablando por atrás, tú vas a acercarnos Ok, yo grito por atrás y te digo, apúrate que el agua está caliente, ¿no? Así como se estuviera No sé, no sé, no sé En un hotelillo En un hotelillo Pues marcamos en este momento porque las bromas están aquí Un saludo para el Panda Show, les saluda Jorge Muñiz y quiero decirle, siempre sorprenden a la gente Y los que venimos manejando, venimos atacados de risa Las bromas en el Panda Show Un saludo, ¿eh? Bueno ¿Bueno? ¿Sí? Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Este, bien, ¿no te vas a la casa? No, apenas voy para allá Ah, es que lo que pasa es que te quería pedir un pavocete ¿Qué pasó? Este, que si puedes, este, pasar a recoger al niño a casa de mi abuelita ¿La casa de tu abuelita? Sí, es que lo que pasa es que se los voy a encargar Es que me invitaron a una fiesta ¿A dónde? Ay, con unas amigas ¿Con unas amigas? Sí, mi amor, el agua está caliente ¿Con quién estás? Con unas amigas, con la fórmica Ay, ellas te dicen que el agua está caliente Este, sí ¿Cómo veis? ¿Qué van a pelar, pollos o qué? Pues sí, a lo mejor para comer, ¿no? No sé Y bueno, y a todo eso del niño, ¿qué tienes que ir a hacer allá? Ay, es que no tenía con quién dejarlo No manches, aparte tú me dijiste que no ibas a salir Ay, pero... Ay, mira, que me suena el día divertirme no tiene nada de malo, ¿sí? Pues no, pero oye, ¿cómo descuidas al niño? Ay, pero no le metes un ratito No me quiero llegar a la casa Te estoy esperando ¿Quién te está esperando? Bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a decir la verdad Igual, ¿verdad? Estoy con Carlos ¿Y qué andas haciendo con ese güey? Pues esto lo que pasa Ya no quiero vivir contigo Ya no quiero estar contigo Ya me tienes aburrida Pues eso me lo hubieras dicho desde antes Si no para que salieras con esas jaladas ¿Pero tú sabes por qué estoy con Carlos? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que estábamos sospechando de que tal vez estaba embarazada? Sí Eso es de Carlos, no es tuyo ¿Qué? Eso es de Carlos, no es tuyo ¿Y eso es por qué me engañaste? Por mi foto, ¿para qué me crees? ¿Y en dónde estás? Carlos, yo te dije ¿Pero en qué parte? Estoy en un hotel con él ¿Y algún problema? Mira, ¿sabes qué? Ahorita voy a ir para allá con el niño Y lo voy a recoger Ajá, ¿y luego? Y vas a ver O sea, y no No tienes por qué irte por descuidar al niño, no manches ¡Cell! ¡Te está esperando el crucecito! Dile, dile ese boy que ya se calle Mira, ¿sabes qué? Te lo paso Arreglate con él Sí, yo no quiero saber nada Yo no quiero hablar nada con él Ah, pues ya te dije No me interesa hablar con él Yo ya no quiero saber nada contigo ¿Ahí te digo o qué? Ahí te lo paso Mi amor, Carlos Contézcale este baboso Pero el agua ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué quieres, idiota? ¿Quién habla? El esposo de Celci ¿Ah, qué onda, güey? ¿Qué onda, de qué? Está haciendo frío Está en la arregladera ¿Qué pasa? O sea, Sanaco Eres para hablar Pero eso no dice Eso no opina, Celci Ya cállate, por favor Contigo no quiero hablar Posa más, Celci ¿Eh? Me meto en la arregladera Y te espero ¿Qué? Contigo no quiero hablar nada ¿Ahí tienes al niño? Vente, chiquito Bueno, bueno Vente, vente Voy a ir al mercado Y te voy a hacer un despapalle Dame, dame el niño Habla con el seguro Dame el niño Bueno, bueno Síguele Síguele, vas a ver Venga, venga ¿Sabes qué? Yo no quiero hablar nada contigo Ya sé dónde vives Y te voy a ir a buscar ahorita ¿Sabes? Contigo no estoy hablando, güey Espérate Bueno, ya te dije Celci Ya te dije Dame el niño ¿Está bien? Venga, la mibib ¿Ves? ¿Ves? Bueno ¿Quieres su lechita? Bueno ¿Quieres su chichita? No manches Ya colgó tu marido Es que yo me quedé cargando al niño Y no me di cuenta Oye, Celci ¿Dónde andas? Que de repente hay un ruidazo Yo pensé que era con tu marido ¿Vale a ir a Celci? Sí, sí, lo que pasa es que estaba yo aquí A ver si es por el niño Porque leí que estaba llorando Ah, ¿y es por la supuesta niña Que tenía que ir tu marido? No, pero el niño Ah, ¿y esa es la niña? Esa es la chiquirronquilla Oye A ver, ya me hice bolas Oye Es que me quiere recoger al niño ¿Y a quién tienes es la niña? No, tengo aquí al niño Ah, por eso Por eso Si supuestamente tú le dices Ve a la casa de la abuela A recoger al niño Y luego también entra en la broma el niño ¿Sí me entiendes? Pero bueno Oye, ¿y con quién estás ahorita? Con mi hijo ¿Y con quién más? Nada más Nada más hay en la torre Ok Bueno, colgó tu marido ¿Cómo terminamos la broma, Chagluda? Ándale, ándale Mártele rápido Y ya, ya Espérame Aguántate Bueno ¿Qué onda, güey? ¿Qué quieres, cabrón? Pues ya vamos a poner las cosas en claro Ya no va a regresar ¿Ok? ¿Cómo que ya no va a regresar? No, Celci y yo nos amamos Ya hazle como quieras Estás loco, güey Como quieras Estás loco Como quieras Como quieras, ¿qué? Ya no va a regresar ¿Por qué no va a regresar? ¿Quieres ver que no? A ver Mi amor Díselo Díselo ¿Qué? Ya no voy a regresar ¿Por qué? Voy a quedar con Carlos ¿Estás loca? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? El niño Yo no se va a llamar David Se va a llamar Carlos Y lo tengo aquí con nosotros ¿Y el niño? Pues ya te dije Lo voy a cambiar el nombre Aparte ni siquiera estoy seguro Si es tuyo A lo mejor ya es de Carlos No, no voy a regresar ¿Qué es lo que se calla? Por favor, ¿sí? ¿Por qué? Bueno Voy a ir Y lo voy a buscar Ahí en su puesto Y le voy a reventar Quieta Para que se le quite al güey Cuida a nuestro niño Cuídalo Pásame ¿Lo escuchaste? ¿Eh? Ya te dije, güey O sea, te voy a ir a buscar Y te voy a romper tu madre ¿Lo viste, idiotita? ¿Viste? Bueno A mí no me estás insultando No te insultas Y me conoces, güey Ahorita, mira Te digo una cosa Mira, ya te voy a colgar Porque hay que darle su lechita al niño Y a Celso también Bueno, síguele Hay que darle su lechita al niño Y a Celso también A los dos le toca su lechita Bueno, sigue hablando así, güey Sigue hablando así Mañana te voy a ir a buscar Y a ver si es cierto Que me vas a hablar así, güey ¿Serio? ¿Tú igual más? Bueno, ya te dije Ya solo puedo, güey ¿Serio? ¿Quieres ver? ¿Quieres que nos veamos ahorita? ¿Serio? No Ahorita no Porque tengo que darle su lechita a Celso Bueno, yo nada más te digo Ahorita voy para allá ¿Vale? Si no sabes en qué hotel estamos Ah, estás en el hotel, güey Sa, güey O sea que yo rompiéndose la madre acá Para tratar de llevarle su comida a mi hijo Para que tú estés Allá tragando, güey No mames No, la que traga es ella Yo se lo doy nada más Bueno, síguele, güey O sea, ya, ya bájale mejor, ya Y Ahorita voy a ir para allá, güey Y si tú estás ahí como idiota Pues es porque quieres Bueno, bueno Sígueme insultando, güey Yo voy a mantener a nuestros hijos Ahorita en adelante Bueno ¿Sí? Conmigo no te metas, güey Porque vas a ver No es tu hijo, es mi niño Bueno, síguele Síguele No, pues qué quieres Es la verdad ¿Por qué no hacemos la prueba de ADN? Para taparte la boca Ni se parece a ti, güey Ni se parece Yo no necesito hacer pruebas de nada Yo estoy seguro de lo que hago Ni se parece a ti, güey Ni se parece a mí Si tú estás bien pinche feo, güey Pero pregúntale a Celci Siempre me dice Tú lo haces más rico Pregúntale Bueno, síguele A ver Mi amor ¿Qué lo hace más rico? Díselo Mi vida Ya me cansé de hablar contigo ¿Sale? ¿Qué? Ahorita voy para allá Te digo que nos vas a encontrar Nos vas a encontrar Dile, mi amor ¿Qué lo hace más rico? Bueno, bueno Soy capaz de esperarte, cabrón ¿Eh? ¿Sí? Bueno, ya te dije ¿Cuántos más? ¿Eh? Y mejor párale a tu desmadre Porque yo ahorita voy para allá Y va a estar bien No, vamos a irnos, güey Órale, ¿dónde quieres que nos veamos? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quieres, güey? Tú dime, ponle la bolsa de la tanzasa ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? Y ahorita voy a ir para allá ¿Sale? ¿A dónde allá? Bueno, ahorita voy para Escapotzalco, güey Y ahorita ahí te veo Y vas a ver cómo te va a ir Pero no sabes en qué hotel estamos No sabes en qué hotel estamos A mí me vale madre ¿Dónde estés? No me importa que te tenga que esperar Toda la pinche noche, ¿vale? Pues cuando te veas ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina, baboso! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué pasó, mi David? Oye, se le cortó la, se le cortó la, la llamada a tu esposa No manches No manches, o sea, ya estoy hasta temblando, güey Espérame, déjate, comunico a tu esposa Espérame, que ya era lo que realizamos A ver, está, Celsín Ahí está tu, ahí está tu viejo Adelante Bueno, mi amor ¿Qué pasó? No, 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 no Es que sea esa broma Pero a ver si ya dejas de tener ni tanto No, padre Se está ya está temblando Ya iba a agarrar el camión Ya me iba a regresar para allá Para el Capotanco No, acá estoy en la casa A ver, David, dime una cosa Ustedes son una pareja muy joven Son un matrimonio muy joven Te la ligaste desde los 14 A los 15 se juntaron Tienen dos chiquiringuillos Al parecer viene el tercero Dime, ¿qué te gana celándola, baboso? No, es que no manches. O sea, si tú vieras a mi vieja, te enamorarías de ella. Ay, cálmate. Como yo no hay otra. O sea, ¿te gusta tu vieja? ¿Estás enamorado de tu vieja? Sí. ¡Pues qué bueno, güey! Es como debe de ser. Pero yo te digo una cosa. Si te la pasas celándola, 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 tu vieja se va a morir de ti. No, pandita, no digas eso. No, es la neta, porque es bien incómodo para ella si te es fiel, si te es leal, si solamente tiene hijos para ti, tiene hijos tuyos, y nada más de estar friegue, 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 ahí con los celos, ¿qué va a pasar? Es que ella también es igual, también me celda también. Es como un niño, le dices, no te comas esa paleta, no te comas esa paleta. Si es un niño, se la come. Claro, pero si se la quito. Es lo mismo que yo le dije a Celso, si no te comas esa paleta y se la comió. ¿Conoce el fin? Sí. No, no manches, no, ya estaba hasta temblando, ¿en serio o qué? Pero bueno, Celso, sin desviarse de su viejo, adelante. Mi amor. ¿Qué pasó? ¿Oesta también la casa, vale? Vale, pues yo voy para allá. Alguien, ¿qué van a hacer ahorita que llegues a tu casa? No, no, no. Esta es una identificación más que hacemos al Aventón, porque la neta ya no surge himnos de vacaciones, aquí en el Pascua Show. Hay aliente, ¿no? Es así como se estuvo en el Pascua Show. Es así, aquí en el Pascua. En un hotelillo, en un hotelillo. Pues marcamos en este momento, porque las bromas están aquí. Un saludo para el Pascua Show. Les saluda Jorge Muñiz y quiero decirles, siempre sorprenden a la gente y los que venimos manejando, venimos atacados de risa. Las bromas en el Pascua Show. Un saludo, ¿eh? Esos me invitaron a una fiesta. ¿A dónde? Ah, me están con unas amigas. ¿Con unas amigas? ¡Sí, mi amor, el agua está caliente! ¿Con quién estás? Con unas amigas, con la acciónica. Ay, yo ya te dije que el agua está caliente. Pues sí. ¿Qué? ¿Qué van a pelar pollos o qué? Ah, pues sí, a lo mejor para comer, ¿no? No sé. Y bueno, y a todo eso del niño, ¿qué tienes que ir a hacer allá? Ay, es que no tenía con quién dejarlo. No manches, aparte tú me dijiste que no ibas a salir. Ay, pero, ay, mira, que me suena el día divertirme no tiene nada de malo, ¿sí? Pues no, pero oye, ¿cómo descuidas al niño? Ay, pero no me haces un ratito. No me haces llegar a la casa. ¡Te estoy esperando! ¿Quién te está esperando? Bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a decir la verdad. Igual, ¿verdad? Estoy con cara. ¿Y qué andas haciendo con ese güey? Pues eso me lo hubieras dicho desde antes, si no para que salieras con esas jaladas. ¿Pero tú sabes por qué estoy con Carlos? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que estábamos sospechando de que tal vez estaba embarazada? Sí. Entonces, de Carlos, no es tuyo. ¿Qué? Entonces, de Carlos, no es tuyo. ¿Y eso es por qué me engañaste? Tendré el foto para que me creas. ¿Y en dónde estás? Juan Carlos, yo te dije. ¿Pero en qué parte? Estoy en un atalcón. ¿Y algún problema? ¿Y ya sabes qué? Hoy vamos a ir para allá con el niño. Y lo voy a recoger. ¿Y luego? Y vas a ver. O sea, y no, no tienes por qué irte por descuidar a la niña, no manches. ¡Sí! ¡Te está esperando, crucecito! Dile, dile a ese güey que ya se calle. Mira, ¿sabes qué te lo paso? Arreglate con él, ¿sí? Yo no quiero saber nada. Yo no quiero hablar nada con él. Ah, pues yo te dije, no me interesa hablar con él. Yo ya no quiero saber nada contigo. ¿Ahí te digo o qué? Ahí te lo paso. Mi amor, Carlos, contéxtale a este bobo. Pero el agua ya no es algo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Brube o no? ¿Qué quieres, idiota? ¿Quién habla? El esposo de Celci. ¿Ah, qué onda, güey? ¿Qué onda de qué? Está haciendo frío, está en la regadera. ¿Qué pasa? O sea, Sanaco eres para hablar. Pero eso no dice, eso no opinas, Celci. Ya cállate, por favor. Contigo no quiero hablar, Sanma Celci. ¿Eh? Me meto en la regadera y te espero. ¿Qué? Contigo no quiero hablar nada. ¿Ahí está ahí al niño? Espíjate, chiquito. Bueno, bueno. Vente, vente. Voy a ir al mercado y te voy a hacer un despapalle. Dame, dame el niño. Habla con ese, güey, dame el niño. Bueno, bueno, síguele. Síguele, vas a ver. Venga, la mera. ¿Sabes qué? No quiero hablar contigo. Ya sé dónde vives y te voy a buscar ahorita, ¿sale? Contigo no estoy hablando, güey, espérate. Bueno, ya te dije. Celci. Ya te dije. Dame el niño. ¿Está bien? Venga, la mía, güey, a veces. ¿David? Bueno. ¿Quieres su lechita? Bueno. ¿Quieres su chichita? Bueno. Bueno. No manches, ya colgó tu marido. Es que yo me quedé cargando al niño y no me di cuenta. Oye, Celci, ¿dónde andas? Que de repente hay un ruidazo. Yo pensé que era con tu marido. ¿Dónde ibas, Celci? ¿Qué es lo que pasa? Que estaba yo aquí, ¿sabes? Y fue el niño porque le dije que estaba llorando. Ah, ¿y es por la supuesta niña que tenía que ir tu marido? No, pero el niño. Ah, ¿y esa es la niña? Esa es la chichurriónquilla. Oye. A ver, ya me hice bolas. Oye. Yo tenía que ir a recoger al niño. ¿Y a quién tienes es la niña? No, tenía que ir al niño. Ah, por eso, por eso. Si supuestamente tú le dices, ve a la casa de la abuela a recoger al niño. Y luego también entra en la broma el niño. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, oye, ¿y con quién estás ahorita? Con mi hijo. ¿Y con quién más? Nada más. Nada más hay en la torre. Ok. Bueno, colgó tu marido. ¿Cómo terminamos la broma, Chacluda? Ándale, ándale, mártale rápido. ¡Yay, ay! Espérame, aguántate. Bueno. ¿Qué onda, güey? ¿Qué quieres, cabrón? Pues ya vamos a poner las cosas en claro. Ya no va a regresar. ¿Ok? ¿Cómo que ya no va a regresar? No, Celci y yo nos amamos. Hazle como quieras. Estás loco, güey. Como quieras. Estás loco. Como quieras. ¿Como quieras qué? Ya no va a regresar. ¿Por qué no va a regresar? ¿Y yo te veo que sí va a regresar? ¿Ah? ¿Quieres ver que no? A ver. Mi amor, díselo. ¡Díselo! ¿David? ¿Qué? Ya no voy a regresar. ¿Por qué? Voy a quedar con Carlos. ¿Estás loca? ¿Por qué le voy a cambiar el nombre al niño? Yo no se voy a llamar David, se voy a marcarlo si lo tengo aquí con nosotros. ¿Y el niño? Pues ya te dije, lo voy a cambiar el nombre. Aparte ni siquiera estoy segura si es tuyo. A lo mejor ya es de Carlos. No, no voy a ir. No, no voy a ir. ¿Qué le asegura que se calle, por favor, sí? ¿Por qué? Bueno. Voy a ir y lo voy a buscar ahí en su puesto y le voy a reventar. Quieta, pa' que se le quite al güey. Mira, cuida a nuestro niño, cuídalo. Pásame. ¿Lo escuchaste? Ya te dije, güey. O sea, te voy a ir a buscar y te voy a romper tu madre. ¿Lo viste, idiotita? Bueno, a mí no me estás insultando. No te insultas. Y me conoces, güey. Ahorita, mira, te digo una cosa, mira, ya te voy a colgar porque hay que darle su lechita al niño. Y a Celso también. Bueno, síguele. Hay que darle su lechita al niño y a Celso también. A los dos le toca su lechita. Bueno, sigue hablando así, güey. Sigue hablando así. Mañana te voy a ir a buscar y a ver si es cierto que me vas a hablar así, güey. ¿Sería? ¿Tú y cuáles más? Bueno, ya te dije, ya solo puedo, güey. ¿Sería? ¿Quieres ver? ¿Quieres que nos veamos ahorita? ¿Sería? No. Ahorita no porque tengo que darle su lechita a Celso. Bueno, yo nada más te digo, ahorita voy para allá. ¿Vale? Si no sabes en qué hotel estamos. Ah, estás en el hotel, güey. Pues ah, güey. O sea que yo rompíndose la madre acá para tratar de llevarle su comida a mi hijo para que tú estés... Allá tragando, güey. No mames. No, la que traga es ella. Yo se lo doy nada más. Bueno, díguele, güey. O sea, ya, ya bájale mejor, ya. Y... Ahorita voy a ir para allá, güey. Y si tú estás ahí como idiota, pues es porque quieres. Bueno, bueno. Sigue me insultando, güey. Yo voy a mantener a nuestros hijos ahora en adelante. Bueno. ¿Sí? Conmigo no te metas, güey. Porque vas a ver. No es tu hijo, es mi niño. Bueno, síguele. Síguele. No, pues qué quieres. Es la verdad. ¿Por qué no hacemos la prueba de ADN? Para taparte la boca. No se parece a ti, güey. Yo no necesito hacer pruebas de nada. Yo estoy seguro de lo que hago. Ni se parece a ti, güey. Se parece a mí. Si tú estás bien pinche feo, güey. Pero pregúntale a él si siempre me dice tú lo haces más rico. Pregúntale. ¿Qué quieres? Bueno, síguele. A ver. Mi amor. ¿Qué no hace más rico? Díselo. Mi vida. Oye, oye. Yo me cansé de hablar contigo, ¿sale? ¿Qué? Ahorita voy para allá. Te digo que nos vas a encontrar. Nos vas a encontrar. Dile, mi amor. ¿Qué no hace más rico? Bueno. Soy capaz de esperarte, cabrón. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, ya te dije. ¿Cuántos más? Y mejor párale a tu desmadre porque yo ahorita voy para allá. Y va a ser bien. Vamos a ir a nosotros, güey. Órale, ¿dónde quieres que nos veamos? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde quieres, güey? Tú dime. Ponle la bolsa de la tanzasa. ¿Dónde? ¿Dónde? Y ahorita voy a ir para allá, ¿sale? ¿A dónde allá? Bueno, ahorita voy para Escapuzalco, güey. Y ahorita ahí te veo y vas a ver cómo te va a ir, güey. Pero no sabes en qué hotel estamos. No sabes en qué hotel estamos. A mí me vale madre. ¿Dónde estés? No me importa que te tenga que esperar toda la pinche noche, ¿sale? Pues cuando te veas, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina, baboso! Hola, 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 hola. ¿Qué pasó, mi David? Este es el Panda Show Internacional. Siempre diferente. Siempre nuevo. Siempre Panda Show. Es que lo que pasa es que le quiero hacer una broma a mi marido. A tu marido. Uy, tú eres muy chiquito. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo dieciocho. ¿Diciocho años? Sí, aparte estoy enferma. Uy, ¿y a los dieciocho ya? Sí. Ya, ya, ya estás casada. Sí, de hecho ya tengo dos bebés. No manches tu chón del cincuenta, Chantula. Sí, en serio. A ver, ¿y a qué edad te casaste? ¿Cómo te llamas primero, dime? Me llamo Selsin. ¿Cómo? Selsin. ¿Selsin? Sí. ¿Y ese nombre de chón no lo sacaron? Pues no sé, me la pudo a mi papá. ¡Guau, Selsin! Oye, ¿y de qué edad te casaste, Selsin? Ah, mira, esto lo que pasa que pues yo me me casé desde los quince. ¡Hija de tu madre! Pero bueno, platícame tu broma, Selsin. Ah, mira, es que lo que pasa es que mi marido me cela mucho con un amigo que yo tengo que se llama Carlos. A ver, espérame, ¿cómo se llama tu marido? Está bien. ¿Y por qué te cela que te vistes muy coqueta? No, o sea, pero nada más con mi amigo Carlos. ¿Y por qué con Carlos? Ay, no sé, tú loco. Pero, pero, yo supongo que algo ha de ser Carlos, te ha de coquetear o... Bueno, esto es lo que pasa que una vez, este, pues él y yo nos peleamos porque me oí yo hablando con él y entonces él y yo nos llevamos muy pesados. ¡Oye! ¿Y pesado cómo? ¿Qué le llamas, este, llevarse pesado? Pues sí, o sea, que yo le digo, ay, no, pues no te vayas con esa vieja, tú eres mío, o él me dice, así. Ah, o sea, tiene un jueguito de palabras entre ustedes. Ajá. Entonces, este, me escuchó y se enojó y luego pues se salió y se llevó mi teléfono. Entonces, para esto, Carlos me volvió a hablar y yo le contestó y pues me dijo que pues la verdad me dejara en paz, que no me molestara, que porque estaba casada y eso. Ajá. Entonces, mi amigo Carlos, pues me dijo que no, pues que no éramos nada ni nada, pues que simplemente sí le gustaba yo, pero pues que hasta ahí. ¿Y qué edad tiene Carlos? Carlos tiene como 22. O sea, más o menos de la rodada de tu marido. Ajá. Yo quiero que le anuncie a mi marido. Ajá. Entonces, yo le voy a decir que sí puedo pasar a recoger al niño a casa de mi abuelita. Para esto, mi abuelita no quiere a mi hijo. Qué raro, ¿y luego? Entonces, yo le voy a decir que pase a recoger al niño con mi abuelita, porque yo lo dejé entonces para esto él se va a enojar. Ajá. Entonces, este, que me diga, pues que dónde estoy, o qué velocidad es que salió una fiesta. Ajá. Entonces, pues tú así como que me estás hablando por atrás, tú vas a acercarnos. Ok, yo grito por atrás y te digo, apúrate que el agua está cayendo.